El secretario de Seguridad Pública, Carlos Hugo Castellanos Becerra, informó que en un operativo elementos policíacos detuvieron a cinco personas probables responsables de los delitos de asalto con violencia, grupo que operaba en la capital michoacana y que cometía sus atracos principalmente contra empresas, negocios y transporte público. Castellanos Becerra informó que se trata de dos mujeres y cinco hombres quienes reconocieron haber participado en por lo menos 38 asaltos con violencia. Los detenidos fueron consignados y está pendiente de terminar su situación jurídica. Por otro lado, luego de que este viernes es la inauguración del Festival Internacional de Cine de Morelia, en su edición número 12, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública indicó que elementos de la Fuerza Ciudadana reforzarán y garantizarán la seguridad en torno al evento. Con información de Lilia Martínez Avilés, voz María Selvarela.